¿Qué tal mi gente? Bueno, Bosco ayer ya por fin explicó ese beso, hubo beso o no hubo beso, con Sofía Suekún, Kiko Jiménez presente, eso sí, pese a que hizo un comunicado que nunca cumplió de no voy más para no enturbiar el reality de Sofía, al final, bueno, se desdijo de sus palabras, fue una especie de presión para que no le dieran tanta caña cuando realmente, bueno, el reality que está haciendo Sofía, pues bueno, es el que es y no hay más. O sea, la presión la pone ella realmente, ¿no? Y los concursantes, el resto de concursantes. Bueno, Bosco se ha hecho un poco un lío, ¿no? Porque no se acuerda de la fecha hasta que Sandra Barneda le ha dicho en pleno directo, porque le estaba diciendo el tema del beso, que le estaba diciendo sí, yo le hacía masaje porque se dio un golpe y aquí es donde Sandra Barneda, pues bueno, le da un corte terrible y le dice que eso todavía no había sucedido, el golpe de Sofía todavía no había sucedido y que, bueno, en tal caso que le estuviera dando un masaje no era porque le doliera la espalda. Así que se ha quedado un poco en shock tanto él, Bosco, como el propio Kiko Jiménez, que bueno, no sabía qué argumentar. Vamos a ver cómo fueron las explicaciones de Bosco, que por cierto, también te voy a comentar, me parece patético y ridículo, que venga con la mochila como si fuera su tío Pocholo, ¿no? Con la mochila. Es verdad que tiene un toque así como que habla igual que él de chulesco y tal, pero bueno, Bosco vemos que es un poco de otra manera, ¿no? Y yo entiendo que él está haciendo lo que le dicen, ¿eh? Que él es un mandado al pobre, no entiendo mucho de televisión, le dicen tú ve con tu mochila y ve que vas con tu mochila, ¿no? Pero bueno, en fin, a modo de comentario. Vamos allá. Nada, literalmente, no sé, yo no veo nada en el vídeo porque es que nunca ha pasado nada entre Sofía y yo, como nunca hemos visto nada, pues no sé. La verdad es que dormíamos juntos todos los días en una esterilla. No te lo conoces, estás junto, pero ya, hasta ya. Hasta ya. A ver, Kiko Jiménez lo intenta poner fácil, ¿no? Puede ser alguna conversación. Lo raro es que no se acuerde de ese momento. Es decir, yo a lo mejor no me puedo acordar si tú me lo estás contando y a lo mejor yo no me acuerde. Pero me enseñan las imágenes, si me enseñan las imágenes, yo creo que sí me acordaría, ¿no? Una cosa es que te lo cuenten, que también te acordaría, y otra cosa es que te enseñen las imágenes de lo que tú has vivido. Digo yo que eso te tienes que acordar, ¿no? Es que fue levantarse de una forma repentina y extraña. No fue algo normal. O sea, fue llegar el cámara y levantarse de una forma sospechosa. Exactamente el momento, pero yo, por ejemplo, sí me acuerdo perfectamente que cuando yo tuve el pequeño roce, ¿no? Cuando el tema de las costillas, como ella todas las noches, como le decía, no podía dormir con las fisuras y todo. Y ella me daba así los masajes y todo. Y yo se lo agradecía muchísimo, pero hasta ahí llego. Fíjate tú, masajes por el... Aquí... Bien de su salud. Ojito, 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 porque aquí es donde Kiko Jiménez ya está en la pompa, ¿no? Ojito, que es por el bien de su salud, los masajes. Y aquí es donde Sandra Barneda le da un brutal repaso, simplemente con fechas, ¿no? No, no, te digo hola, ¿no? Voy a daros una información antes de que sigáis. Estas imágenes corresponden a antes del golpe. Antes del golpe. Bueno, a Dara se mea, ¿no? A Dara frotándose las manos. Le anda mucha caña a Dara. Kiko Jiménez también de una forma injustificada. Cuando a Dara lo único que ha hecho es, bueno, comentar cosas en contra de Sofía, pues porque es verdad que Sofía le ha hecho un poco la vida imposible a Dara, ¿no? Entonces, evidentemente, pues está ahí un poco reticente con ella. Y ha hecho algún comentario en contra. Pero tanto como para, no sé, los enfrentamientos que tenemos con Kiko, no sé, ¿no? Bueno, la carita de Kiko es un poema, ¿no? Yo creo que no hace falta decir nada más. Yo creo que es un poema. Al final, lo que os digo, se cree que lo tiene todo controlado. No todo siempre se tiene controlado. Una Dara se mea, ¿eh? No he dejado que hablar antes del golpe. Pues antes del golpe, pues tampoco, tampoco. Esa es una conversación, es que no me acuerdo ni del momento ni del sitio, pero era una conversación que... A ver, en teoría, si no se acuerda, ahora que no diga, ¡Ah, vale, sí, ya, ya, ya! Y que se encuentre, que cuente una milonga, porque luego Sofía va a salir. Le van a poner estas imágenes y a lo mejor va a decir otra cosa. Tienen que coincidir, claro. Mira a Kiko Jiménez como justificándose, ¿no? Aquí yo creo, creo, ¿eh? Creo que Bosco está soltero y que quien tiene que justificarse en tal caso es Sofía. Yo creo que él no tiene que darle explicaciones ni mirar a Kiko Jiménez en ningún momento. Para nada. Bueno, vaya, te lo digo yo. O sea, ese vídeo no sale nada porque no hay nada. Tú sabes. Te lo digo yo del fondo de mi corazón. Y la explicación hay que dársela a otras personas. Hay alguien que cuestionó... Que vieron cuando no había nada, incluso se permitieron el lujo... Hay alguien que cuestionó bastante estas imágenes que... Ya va buscando a Dara porque ya no tienes recursos, ¿no? Bueno, a Dara se está frotando las manos. ¿Fuiste tú a Dara? ¿Quieres decir algo? Si él dice... Si él da esa explicación es porque será así. Ya está. Hombre... A ver... Yo creo que dijiste... Está bien, es mejor que no entre. Es de verdad, cuando... Hay que ser elegante, es mejor no entrar. Cuando ya la cosa está mal para Kiko Jiménez y la ha dejado reventado, no es bueno tampoco hurgar en la herida, ¿no? Yo creo que ya ha quedado claro, ¿no? Que ha habido algo raro, que no cuadra la fecha y lo que se ha dicho y nos falta la versión de Sofía. Listo. Cosas a Kiko... Bueno, él también me dijo... Claro. Hostia, también le digo cosas a Kiko. Que se tenía que animar algo. Muchas otras cosas. ¿Por qué está pecando, joder de carro? Tranquilo que está pecando. A mí me gustaría que lo has asistido, porque son imágenes que habéis comentado mucho. Entonces, Bosco ha dicho que no pasó nada. Yo digo esto. Sí hubo besos, pero en las mejillas. ¿Sabes? Gracias. ¡Oh! Esto no lo mejora, ¿eh? Porque en un principio no ha habido nada y ahora dice que sí, pero en las mejillas. Por la noche, durmiendo. Eso a cuento de qué, ¿no? Porque mira, si es por la mañana, buenos días, te levantas un poco sensibilón. A ver, lo puedo llegar a entender. Te llevas bien con un compañero o compañera. Te has levantado ahí un poco sensibilón. Vale, pues lo puedo entender. Pero ahí por la noche, ahí, bueno. Es el único meso que hubo. Es muchísima deuda. Lógico. Ya estamos. Ya estamos. Ahora Kiko Jiménez lo ve todo lógico. Yo creo que si Bosco dijera solo fue un pico y un beso con lengua, Kiko Jiménez diría lógico, estáis solos, estáis aburridos. Lógico, no pasa nada, tío. Te entiendo. Hombre, pero es lo que he dicho, es lógico. Muchas veces había besitos en la mejilla. Yo tengo que decir que yo, por ejemplo... Insisto que yo entiendo. Soy el primero que entiende. Oye, por la mañana, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uf, qué mala noche, qué más día lleno. Venga, un par de besitos de buenos días delante de la cámara. Ya de poner sol fuera. Pero, hombre, por la noche ahí que diga que sí, que hubo besos en la mejilla. Bueno, yo ya me creo todo, ¿no? De hecho, Sofía, a ver si concuerda luego. A ver si Sofía luego lo desmentirá. Y luego quedará fatal, porque Bosco ya ha dicho que sí había besos. Es lo que dice Kiko. Al final tienes una relación allí de amistad. Hablas por la noche, porque es tu momento ya de relax. Que criticas a todo el mundo. Madre mía. Criticas ya hasta los peces. Pues es normal que te envía ahí hablando cerca para no molestar a la persona que haya al lado durmiendo. Es lo que yo veo en el vídeo. Yo quiero remitirme a la imagen que tenemos detrás capturada. ¿Qué es eso? Esto es un beso en la mejilla. ¿El Bosco? ¿Qué es eso? No, eso no es ni un beso ni es nada. Es literalmente el ángulo de la cámara. Yo, claramente por encima, intentando levantarme y dándome la vuelta para irme. Eso dice, ¿eh? Claro. No sé, pero es que la gente se empeña en ver un beso, porque como nos ven felices y llevamos mucho tiempo juntos, pues parece ser que lo que quiere es que rompa la relación. Ahora lleváis cinco años, no veinte. Esa es la conclusión que yo saco. De vez en cuando, un cambio, mejor una cosa. Sandra, vamos a ver. Yo estoy aquí trabajando, estoy opinando de un concurso. Esa ha sido la primera pulsada. Ahí se opinaron de esas imágenes. Tú vienes, tú vienes. Tranquilo, estoy hablando, chiquitín. Estoy hablando, déjame hablar. De verdad, que es que te encanta con ese bozarrón de hombre que pones. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Qué chulo. No soy chiquitín, me he ido a un metro noventa. Vamos a ver, le estás interrumpiendo. Ella dice que está ahí trabajando y es verdad que está trabajando. Que haya sido como la primera pulsada. Sí, pero está trabajando, ¿no? En el plató. Ahora le toca comentar cuando le preguntan. Sí, hijo, eres un rato. En ningún momento ha mentido. Tortera. Ya te lo tenía que decir. Vamos, que si no lo dice Kiko, de verdad, no lo sabía. No me acordaba que ahora había sido la primera pulsada. Menos mal que Kiko me refresca la memoria. ¿Qué haríamos sin Kiko? La gente cuando me ve en la calle me dice, uy, eres más alto en persona y más guapo también, por cierto. Y más tortera. Madre mía, no tiene abuela, ni bisabuela, ni tatarabuela, ni lo que le siga. No hay un punto de referencia para que se me mida. De verdad. Por ejemplo, mira, aquí se me puede ver un metro noventa de tío, chiquitín de nada. Bueno, levántate. Lo que tengo es que me tengo que ir a Honduras. Me tengo que ir a Honduras. Si lo ha aclarado, Bosco. Que no quería hablar en ningún momento de ti porque su novio se ponía celoso. Y te ha apoyado. No sabe cómo hacer daño. ¡Qué malo! De verdad, tío, yo de verdad me asombro. No sabe cómo hacer daño. No sabe cómo acabar. Que está diciendo que va a pasar ahora a Conexión a Honduras. A Honduras va a pasar la Conexión. Y está intentando terminar de lo peor. Intentándole dar todo el daño que pueda. No quería hablar contigo de ti porque se pone celoso el novio. Es normal. Y te ha apoyado. Te ha apoyado muchísimo. Menos más que a Dara, de verdad. Insisto, creo que ha cambiado bastante. Estos otros años se lo hubiera tomado de otra manera. Pero lo está tomando como un meme andante. A Kiko Jiménez me alegro que se lo tome así. Porque que pierda los nervios. Uno normalmente pierde los nervios con quien debe. Debe, ¿no? Con quien quiere y no con quien puede, ¿no? Y creo que en este caso lo está haciendo bien. Y bueno, nos están dando grandes momentos en el plató. Os lo dejamos por aquí. Ha quedado confirmado que hubo besos. En la mejilla, la cara. Iba a decir la caca. La cara de Kiko Jiménez era un poema. Como diciendo... Uf, esto como lo defiendo. Bueno, sí, sí. Es normal, es normal, ¿no? En fin, lamentable, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.